Este niño ingresa ya hace unos días acá al hospital, sufrió una descarga eléctrica de un cable de alta tensión con pasaje de la electricidad a través de todo su cuerpo. Esto ya de por sí representa una lesión con alta tasa de mortalidad porque es como que el paso de la corriente, y sobre todo porque la corriente no es solamente electricidad, sino es energía, es calor, por donde pasa va quemando los tejidos. Y bueno, en general, por lo que nosotros estimamos, de acuerdo a lo que vemos en su cuerpo, la energía debe haber entrado por su cabeza o por la parte alta del cuerpo, recorrió todo el cuerpo y salió por una pierna con muchísimas lesiones de orden físico. Bueno, estos pacientes, como decía, tienen una mortalidad muy alta y a su vez las lesiones que se van provocando, no solo en el primer día, sino en los días subsiguientes, a medida que los tejidos se van deteriorando justamente por la quemadura, por ahí uno cuando lo ve inicialmente parece que no fuera tan serio, pero a medida que pasan los días empiezan a aparecer las lesiones más severas, y este niño tiene lesiones muy severas en la zona de los glúteos, en la zona de la espalda, una pierna prácticamente totalmente quemada, y bueno, y no sabemos en órganos internos. Por la inestabilidad del paciente, todavía no hemos podido hacer algunos estudios, como sería una tomografía o una resonancia para ver la parte, obviamente, pero por ahora estamos luchando por la vida de este niño con, bueno, como decía, una alta tasa de letalidad, pero bueno, esto no quiere decir que bajemos los brazos, estamos haciendo todo, todo lo posible, de hecho, bueno, ya lleva tres días en la terapia intensiva, en este momento justamente se ha convocado a un grupo de cirujanos vasculares para evaluar la viabilidad de una de las piernas, para ver qué decisión se va a tomar, esto, bueno, ya está en conocimiento de los papás, y bueno, en base a la decisión que se tome y en base al acompañamiento de los papás, vamos a ver qué, digamos, qué actitud heroica vamos a tomar, porque acá estamos tratando de salvarle la vida, todavía las consecuencias a largo plazo son impredecibles, no queremos adelantarnos nada en ese sentido, porque bueno, porque también tenemos la suerte en muchos de estos casos que los chicos son bastante, digamos, recuperables en ciertas cosas, pero en este momento la vida de este niño corre muchísimo riesgo de vida.